Hola manada, en el video de hoy te mostraremos un enfrentamiento entre Doberman vs Dogo Argentino Dejemos que gane el mejor, comencemos Esperanza de vida La esperanza de vida de ambos perros es de 10 a 12 años, un punto para ambos Salud general La salud de Doberman es delicada, propenso a padecer problemas oculares, displace de cadera, etc. Esta raza de perros no debe exponerse a mucho frío, mientras que la salud del Dogo Argentino es un poco más delicada, ya que es propenso a enfermedades habituales como la sorrera Un punto para el Doberman Cariñoso con la familia Estas dos razas son más o menos cariñosas con sus familias, se encuentran en una balanza entre ser y no ser, así que todo depende de la educación que se les tenga, así que puntos para ambos Inteligencia Ambos están en la lista de las razas de perros más inteligentes del mundo, esto les permite distinguir las situaciones en las que debe actuar y las que no Puntos para ambos Amigables para los niños Ambos perros son leales a sus dueños y son buenos con los niños si se crean con ellos, sin embargo, algunos Dobermans suelen ser amigables solo con una persona Puntos para ambos Amigables con los perros Ambos perros no son muy tolerantes a otros perros, prefieren ser el único canino en la casa, así que si piensas tener un Doberman o un Dogo con otros perros, es recomendable que hagan muchos ejercicios de socialización Puntos para ambos Se adapta bien a la vida en apartamento El Dogo argentino no es muy bueno para adaptarse a la vida en apartamento, debido a su gran necesidad de andar libre, mientras que por otro lado, el Doberman se adapta increíblemente bien a esta vida Un punto para el Doberman Bueno para propietarios novatos Los Dobermans son perros geniales y sensibles, pero también son perros con un fuerte temperamento y eso puede presentar algunas dificultades a la hora de tener un dueño novato En este caso, los Dogos argentinos sí que son buenos para propietarios novatos, debido a que son fáciles de dejarse llevar Un punto para el Dogo argentino Espera, ¿ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Fáciles de entrenar Ambas razas son perros inteligentes, por lo que pueden ser fáciles de entrenar Con un buen asesoramiento, podrás tener tus perros entrenados en cuestión de días Puntos para ambos Nivel de energía Ambos son perros poderosos y enérgicos, que necesitan mucho ejercicio Si no son ejercitados, es probable que se vuelvan invitables Son perros perfectos para aquellos dueños que disfruten el deporte y las largas caminatas Tendrán un compañero siempre a su lado Puntos para ambos Habilidad de perro guardián Los Doberman son uno de los mejores perros guardianes Su trabajo principal es observar y son muy consistentes en su esfuerzo Les pertenecen las mejores cuerdas locales y el sentido del oído Pero también son uno de los mejores Así que puntos para ambos Tendencia a ladrar o aullar Ambos perros pueden ser muy silenciosos Ya que su tendencia a ladrar es muy baja No forma parte de su conducta Si lo hacen es para avisar que hay un extraño a su lado Puntos para ambos Tolera estar solo Ambas razas no son tolerantes a estar solos Pueden quedarse solos durante 12 horas Aunque no deberías hacerlo Mientras un cachorro no debe dejarse solo por más de 2 horas Porque deben de comer varias veces al día en pequeñas cantidades Puntos para ambos ¿Sabías que? En el cementerio de perros de guerra de Estados Unidos Hay una escultura de un dogma gigante Como conmemoración a la ayuda prestada por estos perros en la segunda guerra mundial Tolera el clima frío Tanto el dogma argentino como el dogma no toleran el clima frío Por su pelaje frío y corto Por eso no lo utilizan muy a menos los policías estadounidenses Puntos para ambos Tolera el clima cálido En este caso estos perros prefieren el clima cálido Porque poseen pelo corto Así que toleran mucho el calor del cálido Puntos para ambos Necesidad dormilón El doberman duerme de 12 a 14 horas de sueño Esto es el promedio de un perro Así que no es considerado un perro muy enlazante Mientras que el dobo es un perro que no duerme mucho Es demasiado enérgico Le damos un punto a cada uno Porque no sabemos si para ti el que duerma poco o mucho es bueno o mal Amigable con los extraños Ninguno de los dos perros es amigable con los extraños Puntos para ambos Y el ganador es El doberman pitcher Ambas razas son excelentes Pero según las características que destacamos hoy Gana el doble Abajo en los comentarios Dinos cual es tu favorito y el por qué No te olvides de dar like al video Y suscribirte al canal Aquí en pantalla te pongo más videos como este No te olvides de dar like al video No te olvides de dar like al video No te olvides de dar like al video